1,2,3 2.38 para este soy, Rafa López Alonso Hoy conmigo, dice, esta noche al fondo, la armonía, para mi canal Leonardo Reyes, Lúdico y Riquindempa Pichullo, Luis Soba Yorro, siempre apoyando, El Chévere, el Chévere, el Chévere, el Chévere, el Hijo Internacional, Lo dice el Checo, el Boyeco Travieso, Ella te entregó su corazón, y tú le robaste el aire, Vamos a empezar a bailar, que brujizamos, y semeceremos, Tram, 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 traviesos, ese, Estamos muy conscientes, para Farrungo, Algo Flaco, Roquero, Y sangre para el sol, para Mini, para Nene, País Evaldero, Puros travesotes, Puros Mahatá, todo Brook y Borrio, Bienvenido hoy, ¿Nosotros venimos a venir? Gracias a los pedidos, ya estamos aquí, Trabiados de Manhattan hasta Murir, Rodrigo Negro, San Papa, Larry, Bolas, para Chiquito, Diego, Terry, Chuncho, Lago, para Ti, ¿Cuándo en eso para aquí sean? ¿Para Dices? ¿Para Ney? ¿Chavo? ¿Para Morro? ¿Rusitos? ¿Para Neca? ¿Rusos? ¿Para Terres Locas de las Locas? ¿Todos los? ¿Trabajeros de la Codajana? ¿Chavales? ¿Dices? Mi madre Llegó la vida Llegó crecer Las miedas de las madres Respeñaron Para desaparecer A la organización Y quiero representar Concha la banda A la organización de la profesión San Rivera Esta noche apoyando Aníbal de lesionado Angelito Boy Boy Hasta para Amoso Chavo Nazario Para Mujer Carrillo Maríbal Aníbal Los Romáis Se hizo dar La Villa Herrera Para la profesión San Rivera hoy Esta noche De lado a lado De contado a con lado Por un maldito Tras 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 Y en qué tronza Váma y de váma Con ese M. Blanc para Todos los Tras 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 Hoy conmigo enigma internacional, sacaste el perrón para me cerraron los trabizos a la belega Vamos a hablar, venga tambor, venga tambor, 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 tambor Buenos trabizos, en Manhattan, 106, vamos y cerramos 106, 104, tenemos 45, todo juez ahí Dice el negro, Jerry, Chucho, para chatito, para guetos, muggy, gatito, para muñeco, para chino, para greñas Pagazo, panico, lagrima, chicanito, para perro, para galleta, guacho, ese, no me lo muevas Chomero, para parca, para borrego, para los trabizos, ruso, laga, chibro, triste, aso, para los trabizos de Manhattan hoy Yo lo digo por decir, ni tampoco por presumir Somos, tra, 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 traviesos, hasta morir, machines o barro, ya pa' gente sois, ya pa' gente sois, ya pa' gente sois, morro, barro, carlaga, punta, para pollajo, chaquillo, coli, ruso, ese, mantalicio Para mi ciudad, ese pulga Para Chacal, Rosito, Lobo, Jesse Todos los tra, 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 traviesos de Manhattan ese Cháveres, que cháveres, que cháveres Y se pares nuestros Tan dedicados en su nombre Van a travesos 39, 42, 53 Bahata Ese negro para chucho, para Terry, para gatito Ole, nieto, chanito Rolas Para chula, para sangre, para travisa, para smokey, para ese hueso Ese niño Pánico, perro, guacho Tra, tra, traviesos 6.45 de Manhattan Cuacho Y todos los travesotes De Brooklyn Bar El desastre De Santermanía Todos los Quintos andales Vamos, gente, seis Ajá Vamos a hablar Vemos, vamos Y seremos Tramalotes de por vida Dúdicas de homie, bimbo Dado, chato, chilín Para chico, para atrás, para niño El padroso Dese Hasta el cielo Dos, tres, ocho Y el rey de sueldo Ramalotes El damán de las gumbis Y el castro El hijo internacional Andalezo Vamos a hablar con sabor Andalezo Y seremos Mozo, mozo, mozo Ajá Para mi canal Leonardo Reyes Jensel Jesse, Leslie Y el digo Que Jesús Hola, banda Que me fando Batmanía Parte de muñeco Travieso Voy a apoyarlo El chévere El chévere El chévere El chévere El híbrido El chévere Con mucho, mucho cariño Vamos, el magnético No se comunan Sonido Sonido El en mí Amor, Marcellas Desejado José, manézico Ay, sí, sí El chévere El chévere El chévere Es con tiempo El chévere El chévere El chévere Gracias.